¿Te hago una pregunta? ¿Hasta cuándo vas a pegar piedrazos en la cara vos? Perdón, yo no te pegué ningún piedrazo en la cara. No pasa nada en el frigorífico. Pero ya hablamos, ya hablamos. No, no hablamos del tema. Te quiero contar algo que es importante. Vale. No sé si es el mejor momento para contártelo. En realidad no sé si existe el mejor momento para... Si vas a ser así, me resulta difícil, ¿está? ¿Me podés escuchar dos segundos? No, yo prefiero que vos te enteres por mí antes que te enteres por... ¿Sabés qué? No te voy a contar nada. No, es que no te voy a contar nada. ¿Sabés qué? Tampoco no importa porque no es tan grave lo que te voy a contar. Bueno, genial. No es tan grave. Bueno.